Bueno que tal amigos, aquí un nuevo juego que acabamos de descargar Tenemos Espadachín Característica, ataque y defensa Especialista, control Y tenemos versión femenina también Bien, ahora tenemos Sacerdote Ataque a distancia Invocador, especialista, ataque de grupo Me gusta, me gusta el ataque a distancia Vamos a ver la versión femenina Bien, ahora vamos con el Buffon Casa crítico elevado, especialista, creador daño Ahora la versión femenina Ah, igual Cambio solamente un poquito El peinado y las boobies Bueno, ¿cuál elijo entonces? Este me gusta Pero me gusta también el ataque a distancia Bueno, vamos a ponerle Un nombre que me parece que va a estar bueno Le vamos a poner RAKAM Bien, entonces ya está RAKAM Y aparece como un bichito Super pete Una jeringa tiene, boludo Va, nivel 2 Ok Yo quiero ir a alguna pantalla a pelear Bien, bien, luchar Bien, bien, bien Vamos a correr un poquito Uh Tengo un solo podercito por ahora Ay, carga Ah, cierto que es el ataque a distancia Este sería el francotirador E del Swords Of Chaos Bien Tarda bastante cargar Estoy pegando, pero no pega Ah Ya entendí Ya entendí No pega porque el bichito Que yo tengo que invoqué El poder es el bichito ese Y el bichito es el que pega Che, me está gustando este juego Está bueno Ok, recién empiezo Pero ya te digo que ya Ya me gustó Invocación del bichito Dale bichito Mátalo a todos Tiene un sonido muy fuerte De volumen Ah Una puerta Uh El jefe Los botones son medio duros Me parece Pero bueno Es un nuevo juego ¿Puedo hacer algo con el bichote? Ah Y lo tengo apretado Y ataca Bien Ya lo maté Espectacular Victoria Ah, no me dio dos cartas A ver Vamos a hablar Eh Conejo de Pascua Bien Nos desbloqueó Otro poder Bueno Buenísimo Tengo que matar Acá Mirá 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 Eso me gustó O sea En medio De De Lo que sería Como una plaza Principal Tenía que matar el bicho Bueno Gracias por la recompensa Conejo de Pascua Y Bón Cinco Bien Es el cinco ¿Qué es esto? Establecer Nascota para batalla A ver Formar Bueno Bueno Vamos a seguir los pasos Ahora X otra vez Saltar El nivel sube bastante rápido Porque no sé Porque no sé cómo Hay que subir el poder Recuerden que siempre Es mejor El tema del poder Pero en este caso Yo estoy mostrando Cómo hacer Eh Cómo es el juego En realidad Este nuevo Esa es mi mascota nueva ¿Qué va? Ah Automático Ya puedo hacer automático Vamos a dejarlo automático Para ver cómo juega Bien Bien Conejo Bribón Me sigue Es mi mascota Creo Como es tan automático Está peleando solo Está bueno también Porque podemos ver Que a la derecha Tiene el mapa Arriba podemos ver La vida El poder que tengo La mascota Que es el conejo Bribón Eh Bueno En este caso Te dio la mascota Bastante rápido Ese pajarrago Que me sigue Todo el tiempo Nivel 10 Bastante rápido Bien Vamos a Luchar Ah Dos contra dos Tengo Ahí Ahí estoy viendo Los Enemigos Tiene no Poder Muerse Va Ya me bloquearon No me puede revivir Tengo la vida ¿Qué tengo que hacer? No sé qué hay que hacer A mí me mataron Pero yo reviví Parecía ¿Qué pasó? ¿Gané? Acá arriba dice Dos Una 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 me morí Dos ¿Gané? Wow Sí, muy bueno Ah Bueno Nivel 11 Vamos a ver El video Hasta que Llega al nivel 15 Miren esto Me dio un caballito De madera Está espectacular Que buena banda Bueno Estamos entonces jugando Sil Nuevo Mundo Principal Acá Tengo que romper un huevo Voy a romper el huevo ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Una hada? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Y ahora qué? Este es el altar mascota Ok Asistente Claro Ok Mascota Asistente Ahí está Tengo una mascota Asistente Che Es bastante adictivo El juego Me parece A ver Ahora sí Mientras podemos Chatear Pero vamos Espera un cachito Me atacaron De costado Ah ¿Se puede matarlo También eso dicho? Ok Vamos a pelearlo Al bicho En Manual Ven Niña De los cuernitos Pelea Por ende Debería pelear Con los poderes Que sacan más Tardan bastante Ataca Chica murciélago Chica murciélago O sea Cuando yo toco Ah Bien La verdad Que distancia Esa que yo Cuando invoco un bicho Van Y los bichos Lo atacan Directamente Uff Que lento Que soy Con este Bien Vamos a continuar Hablar con Carla Hola Carlita Fuerza todo Todo Bien De un solo golpe Lo forzó todo Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno diamantes no tengo Obviamente porque sí Guardianes Guau Caperocita roja Es Caperocita roja Ah no Es X X se llama Entonces está Rakan Peleando contra Hongos Son honguitos Bueno Ok Honguitos Que dejo una pregunta Al mundo ¿Cómo se une a una alianza? Únete mi equipo Mazmorra Estrella Campo Mite Leve 45 Bueno Soy level 16 Así que no puedo Vamos Maten ese bicho Son las 3 50 de la mañana Argentina Y yo Con este jueguito Que bastante Activo por lo visto Vamos a ver una carta Un gorrito Si Vos corres rápido Así Y le manda Le pegué Uy Ahí como que me bloquea Mira Ahora le mando esto Y le mando de vuelta La cuernitos Y gané Vamos a pelear contra ahí De más poder A ver si le puedo ganar Si le puedo ganar Soy Lejos Un nivel Dios Full Ataca 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Esperá! ¡Aflojá hermano! ¡No! ¡No! ¡Te gané! ¡Soy un capo papá! ¡No! ¡No! 40 minutos Y este fue el juego Hasta aquí De S.E.L. El nuevo mundo Me parece un juego Bastante entretenido Muy bonito para Para Bueno Que le gusta este tipo de Juegos Muy adictivo Es muy importante Importante tener Mucha constancia Seguramente En el juego Para subir más Y más el poder Aprender a Bueno A reforzar seguramente Los equipos A donde se consiguen Las runas Ver que tipo de eventos Tiene Pero bueno Este es un poco El juego Para que se vea Muy bueno En general Ok Luchar Hay que romper rápido las torres Eso ya lo entendí No Acá no Ah no No Ya entendí Tengo que romper las torres Los otros Y los otros Tienen que romper Las torres nuestras Le puso como protección O algo Bueno Ahora me resucita Igual creo que le vamos a ganar Ya está Le ganamos Bueno Este fue el juego Entonces Espero que le haya gustado Tanto como a mi Es bastante entretenido Se puede Subir el poder A través de equipos Y debe haber obviamente Otros trucos Que En este momento No Lo estoy O no lo estaría Descubriendo Aún Dejo un saludo Y que tengan Unas muy Buenas noches Días Tardes Saludos Tardes Tardes Tardes